el ángulo correcto la forma que le dimos realmente al carro fue extremadamente complicada porque esta hecha con alambre puro alambre si se puede abrir realmente es puro alambre osea pasamos el mismo alambre de construcción para armar el carril el cable de cobre realmente es de luz las partes del robot los sensores y eso yo ya los tenia desde que estaba en la primaria era de un otro tipo de robot que nada mas adapte cosas y la llanta la acaba por es de una silla realmente es de una silla lo que es por ejemplo la base del carro es una maderita que te recuerdo todo realmente fue completamente económico no compramos absolutamente nada como se supone que fue creado es divertido porque bueno si hubiese funcionado bien se pudo haber hecho pistas al antojo como uno quisiera ahora si que lo estamos dando directo nada mas con la misma luz es una y correcta la forma no que la misma que la misma que la misma es una en la misma